Esta es una forma también de solventar los gastos de los ecografistas. El domingo convocamos para el domingo 10 a las 17 y 30 horas a la tercera caminata solidaria que se organiza juntamente con la Fundación Santa Fecina Virgen de Luján el gobierno de la ciudad de San Carlos. Todos nos vamos a congregar aquí a las 17 y 30 frente a la Fundación y luego nos dirigiremos al Paseo Parque donde cada persona llevará un distintivo, donde lo depositará en una urna luego ante el público se cuenta toda la cantidad de personas que puede ser adultos, adolescentes, niños, bebés y hasta mamás embarazadas el gobierno de la ciudad de San Carlos aporta 200 pesos por cada uno que concurra a la caminata. Eso se hace todo frente al público y ya en ese día sabemos qué cantidad de gente ha concurrido a la caminata. También va a haber dos o tres urnas, una aquí en la Fundación y otra a la llegada para aquella persona que quiera aportar alguna donación para contribuir también para este fin. ¿No deben inscribirse con antelación? No, para nada. Y es muy cómodo, que sea un día lindo, que inviten a todos los vecinos, a la gente de alrededor, no solamente de San Carlos, puede ser de la zona, como vos decís, son 10 los municipios y comunes que pertenecen también al Pedro Suchón, así que la colaboración de la Fundación también es hacia toda y otros lugares también, mucho más lejos. Oportunamente se superaron los mil participantes, el último año estuvieron ahí cerquita, así que el objetivo es ir superándose año tras año. Claro, hermoso, ojalá sea el doble el año que viene.